Antes, con la anterior cola, se daba la vuelta, o sea, giraba entero, giraba entero, cuando reducía la velocidad, pero ahora, como la veleta es más grande y más larga, pues aguanta. Cuando se quiere girar, cuando intenta girarse, el viento no deja que se gire entero, entonces es mucho más eficiente porque no para de girar. Antes se giraba, las palas se ralentizaban, incluso se ponían a girar al revés y luego cuando volvía a su posición normal empezaban a girar a favor del viento y bueno, pues se paraba y no era nada eficiente. Pero ahora, mirad, ahora mirad, es simplemente una placa gruesa de hierro con otra más pequeñita con dos tornillos. Bien sujeto, bien apretado. Y ya no vibra nada, no vibra. Antes vibraba un montón y ahora no vibra nada. Ya lo veis. Mirad que viento está haciendo y nada, la torre ni se inmuta. Así que, bueno, como veis, la veleta 2.0 es mucho mejor que la veleta 1.0. Así que, mucho más recomendable esta, ¿vale? Espero que os sirva de ayuda y, bueno, pues si tenéis algún problema similar con vuestro aerogenerador, haced una veleta de estas y quitaréis prácticamente el 100% de las vibraciones. Así que nada, nos vemos en el siguiente. ¡Gracias!